Este mes estamos celebrando el décimo aniversario de la Green Capital y es un momento muy bueno para no sólo poner en valor lo que hemos ido haciendo en estos últimos diez años, sino también para hacer una reflexión sobre qué tipo de ciudad queremos que sea Victoria Gasteis en el futuro. Y en esa reflexión es muy importante también contar con vuestra opinión. Por eso hemos iniciado esta misma semana una serie de diálogos ciudadanos para poder compartir con los vecinos y vecinas, con las asociaciones, con los diferentes colectivos, pues diferentes reflexiones sobre cómo tiene que ser la Victoria Gasteis de los próximos diez años. Y además a finales de septiembre, entre el 29 y el 30, celebraremos una cumbre con profesionales de primer nivel a nivel internacional, pero que también queremos que puedan ser participados por los vecinos y vecinas, a los que también, por supuesto, os animamos a acudir. Y todo ello terminaremos el próximo 7 de octubre, viernes, con un concierto en la Plaza de los Fueros, con la cantante francesa Saz. Verás, anima tú, eta parte hartu, eta tozce nareguna huetan, a os narketa horretan, gure iría o betzeko.